Ay, venga, si lo logro, puede que lo vence ahorita a la primera, eh. A la primera, no me lo creo, bien. Hello my friends, bienvenidos al episodio 12 de Pikmin 1. Gente, ya tenemos más de la mitad de los objetos para reparar la nave, porque sí, en el episodio anterior terminamos con la gran laguna, que de hecho, pues esto lo estoy grabando otro día y no me acordaba. Cuando vio el resultado fue como de, ah, verdad, que ya lo había terminado. Y lo único que falta es las tres piezas que quedan en el ombligo del bosque, las tres piezas que quedan en el bosque de la esperanza, y la última pieza que queda en el lugar de impacto. Y yo creo que voy a empezar precisamente por el ombligo del bosque, precisamente porque hay un par de cositas que quiero hacer, y además, no recordaba que aquí hay dos eventos especiales. Así que vamos a hacer esto de una vez, sí, va a ser probablemente los últimos o quizá el último episodio en el ombligo del bosque. Así que, pues venga. Honestamente, ya estoy emocionado porque ya se va a acabar este proyecto, esta aventura. Ay, cuando se aproxima el final de serie, normalmente a mí me gusta ver los comentarios, me gusta ver sus reacciones en cuanto a lo que les pareció la serie. Es alguna desventaja que yo siento con este experimento, que no voy a poder ver su reacción, su opinión, el cómo vieron esta serie hasta que se suba. Entonces, sí voy a admitir que me agüita en ese sentido porque no los estoy leyendo, pero me emociona mucho que sé que en el futuro lo van a ver, que sé que en el futuro van a poder disfrutar de todos estos episodios, y de golpe no van a tener que esperar absolutamente casi nada, si es que sí lo subo todo de golpe. Todavía estoy en ese procedimiento de... ¿Lo subiré todo de golpe o me espero? Así que, bueno, primero que nada, aquí está el objeto que estoy haciendo. Cuidado. Ok, ya conocemos estas ranas, así que ya sabemos el plan. Ahí estamos. De hecho, me traje muchísimos pigmen precisamente porque no quiero que pase. Ay, no quería que pasara eso. ¿Cuántos perdí? Perdí 10 pigmen, ok. Puedo vivir con 10 pigmen menos, no pasa nada, no pasa nada. Sí, es una lástima, no quería que pasara eso, pero pasó. Ah, bueno, como les decía, sí me agüita, es lo único que me dio agüita de esta serie, que no voy a poder ver su reacción hasta después. Y pues a mí me gusta honestamente ir interactuando con lo que van opinando de la serie y lo que les va pareciendo, pero creo que, pues por el bien de todos que disfruten bien la serie, pues será preferible hacerlo de esta manera. Y ahí están los 40, si no estoy mal. Oh, bueno, puse más, 45, está bien. ¿Y esto qué es? Esto es el filtro antioxidante. Este se coloca sobre la cámara de escape de la nave para que los agentes causantes de enfermedades no salgan de los tubos de escape, lo que significa que podré desplazar sin contaminar la atmósfera del planeta. Me siento muchísimo mejor. Ok, interesante. Ok, ya hicimos esa primera parte. Ahora, bueno, tengo que deshacerme de estos porque si los queman va a haber pedo. Bueno, a ver, nada más con que los saquen del agua, con eso ya tengo. Ahí estamos. Ahora vénganse rápido porque no quiero problemas. Ahí está. Uy, casi antes de que lo quemaran. Ok, ahora eso lo puedo traer cuando sea. Mientras tanto aquí ahorita están en peligro mis pigmin azules, así que todos súbense, por favor. Voy a regresar a la base para ir por pigmin rojos. ¿Iré por pigmin rojos? Es que lo que se viene ahorita sí son algunos enfrentamientos y necesito ser más rápido. O sea, no tengo que perder mucho tiempo, pero hay un detalle que necesito hacer. Antes de estos eventos especiales. A ver, denme chancita para pensarlo. Y ahorita regreso, ¿sí? Ok, ya estoy de regreso y ya lo decidí. Si voy a ir por pigmin rojos, voy a hacer primero un evento que... Que no necesito hacer absolutamente nada. Ya está directo. O sea, puedo empezar ahorita. Lo que sí sé es que mientras más pigmin rojos lleve, muchísimo más fácil va a ser esto. Lo que también sé es que puede ser un riesgo. Voy a llevar 80. Sí son demasiados pigmin, lo sé, pero... Como les digo, mientras más pigmin rojos lleve, más rápido se hace esta misión. Claro que obviamente, como es un grupo grande, existe el riesgo de que se pierda todo. Entonces, voy a confiar en que no van a ser tan mongoles, a pesar de que han demostrado ser todo lo contrario. Y voy a ver si hay néctar aquí. Ahí tenemos un pedacito de néctar, perfecto. Gran parte de los pigmin empezaron... Bien, 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 bien. Eso me importa muchísimo. Creo que ya se acabó. Creo que ya no hay más zacatito. No pasa nada. Creo que por acá hay otro pedacito de zacatito. Ok, bueno. Ya que estamos aquí y estos son inmunes al fuego. Así de rápido. No quiero... No quiero tanto problema, honestamente. Quiero... Lo que quiero es que consigan flores, o sea... Pero tampoco quiero que estos me estén estorbando. Entonces, por eso lo estoy quitando del camino. Ahora, veamos si aquí hay este... Esta pulpa. Esa madre. Ese cítrico. Esa madre. No, no se pongan... No, shit. Están saliendo de estas madres y no están agarrándolo. El néctar. Esa madre. Se me fue el nombre. Pero bueno, ya no pasa nada. Ok. Aquí va a haber dos obstáculos. Los insectos molestosos castrosos y esa rana. Y mira, de hecho ahí se alcanza a ver un par de puntitos que quiere decir que aquí están los bichitos. Ay, venga, 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 venga. Mátenlos de una, de una, de una. No se esperen. No se esperen. No se esperen. Ahí estamos. Muy bien. Allá hay más. Así que rápido. Perfecto. Perfecto. No dejen que se vayan. No dejen que se vayan. Allá hay más, precisamente. Ok. Esperense, esperense. No se vayan. Es que los otros se los están llevando. Ah, shit. Ok. Ok, la rana ya se dio cuenta que estamos aquí. No te vayas, pendejo. Ok, con cuidado. Hay que hacer que la rana venga, pero en un lugar vacío. Para que no se esté confundiendo con los bichitos. Ahí estamos. Y... Sobre, chingaselo, 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 chingaselo. Oh, no. Uy. Ok. Increíble que no se haya chingado ningún Pikmin. Eso es impresionante. Venga, venga, venga. Lasaña del año. ¡Perfecto! Muy bien. Ya estamos bien, ya estamos bien. Ese es nuestro próximo, eh... Nuestro próximo objetivo. Es un mini jefe, por así decirlo. Ah, que... Creo que... Recordar que tenemos que vencerlo así. Sí, así lo tenemos que vencer. Ok, ahora rápido, vengan para acá. Y los voy a lanzar. Ay, venga. Si lo logro, puede que lo venza ahorita a la primera, eh. ¡A la primera! ¡No me lo creo! ¡Bien! Y hemos encontrado el estabilizador Omega. Oiga, necesito esta pieza si quiero, eh... Que mi maltrecha nave vuelva a volar recto. Me he guiado, eh... En innumerables tormentas espaciales y demás. Es... Queda muy elegante. A ver, déjenme, hago una pausa, gente. Porque está parpadeando la capturadora. Quiere decir que ya me quedé sin memoria, maldita sea. Ahorita los veo, no me tardo mucho. Ok, ya estoy de regreso. Disculpo por eso. Pero es que estaba parpadeando mi capturadora. Y eso quiere decir que ya se está acabando la memoria. Y necesitaba atender eso. Ok, entonces ya tenemos el estabilizador de la nave. Nice, nice. A ver, el otro... La otra recompensa requería... Requería, perdón. De 40 Pikmin. ¿Esto es cuánto requiere? Este requiere de 30. Y yo llevo 80. Ok, sí me alcanza. Me voy a quedar con... 50. Ahí estamos. Ya deberían estar los 30. Y... Exacto, perfecto. Ahora voy a ir rápido. Para que el resto de los Pikmin... Abran camino. Porque recuerdo que por aquí había otros bichitos. Si no estoy mal. Que de hecho creo que se alcanzó a ver antes de empezar el... Sí, ahí está. Y creo que ya no hay más bichitos. Ya no debería haber más bichitos. Así que eso está muy, pero que muy bien. Ahora solamente me faltan estos güeyes. Eh, pero como no son importantes... Voy a hacer que se lleven directamente... Ay, pero la rana sí me va a molestar, ¿verdad? Sí, la rana sí. Ok. Todos contra la rana. Venga. Ok, corran, corran, corran. Bien, no mato a ninguno. Increíble. A pesar de que están esos idiotas ahí acostados. Mierda, mierda, mierda. ¿Cuánto se aplastó? No aplastó ni uno. ¡Wow! ¡Qué suerte estoy teniendo! No me lo creo. Este fue un muy buen episodio, ¿eh? Empezamos... ¡Pero qué maravilla de episodio! ¡Por el amor de Dios! ¡Me estoy poniendo feliz, güey! ¡Qué bonita, loco! ¡Mierda nomás! Ok. Bien, 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 bien. ¿Empezamos? ¡Wow! Increíble la hazaña que estamos teniendo, ¿eh? De verdad. Está todo funcionando espectacular. Solamente me falta una misión y estoy a poquito más de mediodía. Probablemente no alcance a conseguir el otro tesoro que era lo que me temía, pero no pasa nada. Eh, porque puedo ir avanzando en lo que sí quiero. Igual, de todas maneras, si lo logro va a ser una increíble hazaña. Ok, a ver. Hay que tener en cuenta una cosa. Llevé 100 Pikmin. Y ahorita están 43 con un tesoro, con un tesoro, con una pieza y están otros 30 con otro. Entonces ya tengo afuera 73 Pikmin. Ok, lo que quiere decir que no puedo sacar muchos ahorita a menos que lleguen los demás. Pero eso va a tardar. Así que voy a llevarme, pues 20. Lo único que puedo llevarme. En realidad pueden ser 23, pero ahí ya entraron los rojos. Perfecto, entonces ahora sí puedo sacar esos... ¿Puedo sacar más? Ok. Ah, tenía 7, no 3. Perdón. Los números, perdón. Entonces... Ahí vienen, ahí vienen. Perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahorita es... Necesito abrir esas dos puertas. Ahora que lo pienso... Ahora que lo pienso, me vendría muy bien dejar estos güeyes. Uy, pero van a tardar. A ver, bueno. Me voy a esperar porque... Esas puertas sí se pueden romper con los Pikmin, pero... No, no, no. Ya sé qué voy a hacer, ya sé qué voy a hacer. Ay, me tardé mucho tiempo, fuck. A ver, piensa Tony, piensa, piensa. Estamos haciéndole todo de manera muy bien, muy bien. Es que aquí me falta un tesoro, pero tengo que romper una puerta. Esta puerta de aquí se rompe con bombas y esta de aquí se rompe con Pikmin. Eso puede ser fácil. Voy a ir rápido por las bombas. Pero es que bien, podría dejarlo. Ya, me voy a esperar, me voy a esperar, me voy a esperar. De todas maneras, no creo... No creo que me den los tiempos para que rompa ambas puertas y empezar el siguiente evento que si ya se lo deben estar imaginando, probablemente. Pero si no se lo están imaginando, de una vez se los digo, va a haber otro jefe. Así que... Probablemente no lo alcance en este episodio. Le estoy haciendo a prisa por lo que ya he dicho en episodios anteriores. Quiero hacer todo con el menor tiempo posible. Así que ahí está. Perfecto. Ya entregamos nuestra siguiente pieza. Con esto debería ser capaz de volar otra vez. Aunque no recupere las 30 piezas. Ok. O sea, ahorita mismo ya estamos con las piezas necesarias. Lo demás es puro extra. Pero de todas maneras, yo lo voy a hacer al 100% como ya había comentado. Así que de eso no se preocupen. Ahora nada más falta estos tipos. Bueno, podría dejar estos güeyes. No, no, ya están por llegar. Ya están por llegar. Probablemente no alcance, pero no hay problema. Ahí está. Tenemos la siguiente pieza. Y esto es el filtro no sé qué madres que evitaba que entraran bacterias a la nave. Pues venga. Entonces ya que tengo ahora siete los Pikmin, vengan rápido, 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 rápido. Ahora, ¿dónde está la puerta que quiero derribar? Está por allá. No recuerdo si por aquí había... Oh, fuck. Está tapado aquí. Fuck. No recuerdo si por esa zona también había bichos. Creo que sí. Y efectivamente, hay bichos. Ok. No han aparecido más bichos. Perfecto. Parece ser que son todos. Ok. Voy a separar los amarillos y los rojos porque los rojos son los que quiero que estén derrumbando esto. Bien. Ahora los amarillos corran rápido, por favor. Ok. Se vinieron dos rojos. No pasó nada. Con los amarillos quiero regresar a la zona donde estaba el tema de... Por favor. Ay, ya, olvídalo. Quiero regresar a la zona donde estaba aquí. Creo que aquí había un resorte. No termino de recordar si así era o no. Y como pueden ver, aquí hay muchas, 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 muchas bombas. Lo que quiero es que se pongan a construir este puente. Porque así, este... Si no está el puente, no me puedo llevar estas bombas. Y creo que son bastantes. Así que... De que las necesito, las necesito sí o sí. Así que espero haber hecho lo correcto. No sé si me va a dar tiempo. Ya se me está acabando, de hecho. Pero bueno. No me voy a quejar. Son dos piezas. La verdad temía si no iba a alcanzar. Pero hice lo que pude. Hice lo que pude, la verdad. Así como... ¿Dónde están desospechando? Sí. Este, me preparé... Practicando. De hecho, tuve que hacer doble práctica. Porque en la primera práctica me salió moderadamente bien. Porque terminé las cosas a los 19 días. Y es... ¡Ay, el excelente! Mira nada más. Ya van a tumbar esta puerta. Entonces, para cuando hice la segunda práctica me fue peor. O sea, porque terminé en el día 22. Entonces, pues siquiera no, no. Eso es peor, eh. Entonces, que ahorita me haya salido todo... Perfecto. Que ahorita me haya salido todo... No, no, no. Que ahorita me haya salido bien para que funcionase de esta manera. O sea, yo feliz, la verdad. Yo muy, muy, muy feliz. A ver, por favor. Entren aquí. Bien. Ya, rápido. Pónganse a ayudar. Pónganse a ayudar. Corran, corran, corran. Ahí está. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, 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 bien. Ahora vengan. Porque solamente necesito los amarillos. A ver, necesito... Ahí están los amarillos. Quiero recordar que aquí hay como 6 o 7 bombas. No estoy muy seguro. O a lo mejor no hay tantas. Ah, sí. Ahí están. Ahí están jalando. No sé cómo es eso posible. No sé si eso es un glitch. O si de verdad está programado para que sí salgan ahí bombas. Pero... Pero hay bombas. Es lo que me importa. A ver, creo que... Ahí está. Perfecto. Todavía hay más. Excelente. Creo que con esos que tengo ya estoy bien. Ay, se metieron incluso debajo del puente. ¡No! Justo lo que no quería que pasara. Bueno, a ver. Ni modo. Me voy a quedar con los pigmen que queden. Y si no, pues ni modo. Rápido, rápido, rápido. Lo único que necesito es que derriben esa puerta. Es lo único, único que necesito. Pero por favor... A ver, creo que puedo irme por acá. Creo que puedo irme por acá sin ningún problema. O tal vez sí hay problema. Ahí está. Ya tengo uno que tiene bomba. Venga, venga, venga. Sí lo hacemos, sí lo hacemos, sí lo hacemos, sí lo hacemos. No importa, no importa. ¡Malditos insectos! Shit, 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 fuck. No, 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 no. ¿Dónde hay uno con bomba? ¡Uno con bomba! ¡Shit! ¡No! No. En serio la cagué. Pero mira. No, pero ve. No, y aparte dejé a los otros pigmen. ¿Es en serio? No. Ve los poquitos amarillos que quedan. No, fácil perder unos 20 pigmen o no sé. Oh, no. Y ni siquiera sé si alcancé a derrumbar la puerta. Dos pigmen. Dos pigmen son los que perdí. Ok. La neta me quedo con eso. Perfecto. Ok. Gente. No sé si seguir. No, no lo voy a seguir. Gente, hasta aquí lo voy a dejar en el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si hayan entretenido. Si fue así, ahí me quedó una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto. Por favor, suscríbanse. Que si hay más cosita buenísima. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales. Y obviamente un video misterioso. Y gente. Para el próximo episodio ya me estarán viendo en el día 16. Obviamente terminando de derrumbar esa puerta. Mañana toca enfrentamiento con un jefe. ¿Quién será ese jefe? ¿Por qué es tan especial como para que esté encerrado? Mañana lo sabremos. Bueno. Dependerá de ustedes si lo quieren ver mañana. Porque el episodio ya está. Así que eso gente. Muchas gracias por ver. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. Adiós.